Hola señorita Briggs, me llamo Riklos, estoy muy cansado y yo fui al barrio de la bailarra de Sturgis. Yo fui a la disco de Sturgis a él bailaré mucho con mis amigas y mi hombre Zack Crockford, yo mi amor Zack, él bailé, yo compré... ¿Cuál es la clase de español? En español también. El barrio me dijo, ah compré los sandwiches y beber agua. La bailarra del disco de Sturgis a él... La heritaje house es muy pequeño... Y muy pequeño... ¿Qué se llama? Señorita Briggs organiza el disco de Sturgis con el student council. Los dineros... Pero la disco... Señorita Briggs 2... Que bailé... Con... Con... Señorita... Señorita... Pilar... Pilar... Pilar es muy bonita. Adiós. 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 Adiós.